La Secretaría de Salud Estatal ha reforzado el combate a la reproducción del mosquito transmisor del dengue con nebulizaciones y abatización, pero también además de exhortar a la población a descachar, rizar y tapar recipientes de agua, ha emitido nuevas recomendaciones. Por ejemplo, la elaboración de trampas caseras para mosquitos. Para ello se necesita cortar por la mitad una botella de plástico de dos litros, verter en la botella cinco cucharadas de azúcar, un vaso grande de agua tibia y media cucharada de levadura y mezclar todo. Después insertar la parte superior de la boquilla en la mitad de la botella. Finalmente envolverlo con un trapo oscuro dejando descubierta la parte de arriba. Se recomienda hacer varias trampas para colocarlas en distintos puntos de las casas. También se recomienda utilizar velas o inciensos de citronela y limón. Se puede mezclar unas gotas de aceite esencial de eucalipto con la crema hidratante de cuerpo. Otra forma de prevenir la picadura del mosco es poner un vaso de vinagre donde haya más mosquitos, además de utilizar repelente de insectos. Es recomendable usar mangas y pantalones largos en colores claros. En la medida de las posibilidades mantener las puertas y ventanas con malla mosquitera para evitar que el mosco transmisor del dengue entre al interior de las casas. Se sugiere plantar citronela o albahaca. Su olor es desagradable para los insectos. Otras plantas repelentes son orégano, menta, geranio, lavanda, tansi, hierba de los gatos, matricaria, ajo, caléndulas o margaritas, verbena y romero por mencionar algunas. Para RTG Noticias informó Valeria Juárez. Gracias por ver el video.